Música 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 Eso sí luce impresionante Eso fue lo que me atrepo al mirarte Te tengo algo que contar, bebé Si quieres me traje a notar tu ser, yeah, yeah Para luego llamarte, bebé Y para luego comerte también, yeah Y andas sola, yeah Y me responde que sola ya la moda Nadal incomoda Me dice que la salvaje que ella está en su zona Andas sola, yeah Y me responde que sola ya la moda Nadal incomoda, yeah Me dice que la salvaje que ella está en su zona, yeah Cuervo skinny Pulo gordo como fat cap Me habla de graffiti Me manda sus fotos por el WhatsApp Baby eres suelta, se nota tu hand style Contigo la paso bien nice El estilo que tú tienes me encanta Vamos a portarnos mal toda la night Yeah, yeah Baby tú me vuelves loco Lo puedes notar en mis ojos Baby tú me vuelves loco Lo puedes notar en mis ojos Dile a los negros y que vas a salir sola Salir sola Salir sola Salir sola Baby Soñar sola Salir sola Salir sola Baby de ella que ya Salir sola King doodoo King doodoo King doodoo Yeah, yeah King doodoo King doodoo